Música Mi gente, mi gente, mi gente hermosa Ya nos vamos de Campeche Ya nos vamos cacarlitos Ya nos vamos papi Como dormiste? Hoy si descansamos Ah, soy bien chingón pa, la neta Chile Bien chido, mira, mi camita de doctor De hospital Todo por no querer dormir con el puta güero O conmigo, te cotizas Para ser enfermo con esa madre Amaneció con norte y con lluvia Le dijimos al don Loco, va a amanecer mal y me dijo que no Pero se olvidó que semos pescadores No puedo abrir la puta ventana Mi gente, la neta, a su puta madre Perra madre, próximo viaje voy a hacer Que duerma güero en otro cuarto Runca más que la güero No es mamada, no es Mira, aquí está el pedazo de papel que usé Porque estaba dormido, dice el bruto Me puse esta madre aquí, mira Una de un lado y la otra del otro lado A su puta madre Solamente así se escuchaba despacito Más o menos se escuchaba Pero para la verga, para el chamaco más escandaloso Parece que lo estaban apretando de cuello O a lo mejor que Carlos se pasó para su cama Y estaba pasando algo raro Algo de espíritu físico Algo de espíritu Algo de espíritu Uy su puta, hasta el gañoto se estaba empujando No lo dejaba respirar Digo güerito ¿Te lo empujaron anoche? Nada Nada más tardito, dice Nada más lo que me cupo, dice Uy su pinche madre, el chamaco doloso Pero bueno mi gente Nos vemos ahorita Vamos a arreglarnos para irnos a Tabasco de nuevo Y después a Veracruz Saco los pedos En forma de una cruz No mentira Mi respeto, mi respeto Saco los pedos Ahí estamos A mí denle un saludo a la gente Hola Saludos desde Campeche ¿Qué onda carnal? ¿Cómo andas? ¿Quién se habla? Eder güey Max es Eder de Veracruz Está en el centro ¿Y dónde estás? Pues aquí en el centro güey En el parque principal Está grabando No mames Es Z No güey Es mentira No güey Era broma Es una llamada Dando en Veracruz No más que Estamos en una Más larga distancia Mejor mandan un saludo a la gente Que están aquí en sábado Y gigante Y domingo Y plácido Y ajá Ese 20 para acá Anda chambeando ¿Dónde chambeas pa? Vamos a hacer tus sueños En la Jampia Jet ¿En dónde? En la Jampia Jet con niños Ahorita vamos para allá No mentira Carlos Di algo pa ¿Qué onda papi? Saludos Saludos Vuelve a su conillo Pues sale carnal Aquí andamos Ya nos tomamos una foto Con tu esposa Ahí estamos Te mando un besito En el culaco Cuídate Cuídate Muchas gracias Nos vemos Sale pa Bye Nos las encontramos aquí Mi gente Y me hizo Llamar con su Con el señor Mándale Porque lo voy a estar viendo Max Saludos Bebé Te amo mucho Ay 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 Yo también te amo Max Eres lo máximo Ahí estamos Muchachita ¿Dónde me mando? 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 Oye ¿Dónde sigo en la calle? ¿Dónde sigo en la calle? A ver A ver Si son pareja No me lo voy a sacar ¿Sacaron la foto? ¿No tienen? ¿No tienen? ¿No tienen espacio? Sí Ah papá Espera Espera Vente para acá ¿Cómo la foto? ¿Qué es la calle visita? Buscando uno de azul Que me dé un dinero Páquenme la renta El señor barriga Oye no mames El señor barriga Si le grabaste la trompa Ustedes son los dos maridos Ay bebé Ay bebé Me gusta lo que soy ¡Ay bebé! ¡Ahí está! ¿Cómo le fue? Chido wey Está muy bonito por acá Muy seguro Muy hermoso Muy precioso Muy lindo Nos gustan Ojalá Oye cada uno nos lleva siempre Siempre Son de aquí Son de aquí ¿Qué chido? La neta me gustó un chingo aquí Ayer ¿Ayer? 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 Un hotel Sí El de un hotel La neta Bien chida la banda El hotel Al pie Al pie Al pie Al pie Al pie Al pie Muy bien empadroso Sí De hecho estábamos comentando todavía al cierre ¿Será que no? Nos andaban venadiando ¿Estamos venadiando? ¿Estamos venadiando? ¿Qué es? ¿Nos vieron cuando pasamos señor? Todo para acá Apenas, apenas Vídeos de chaneque De maco De chicas de maco De chicas de maco De chicas de maco Todo bueno El grupo mayor Cuando agarran, sacarle la caca y ese mer Oye si se la traga Va a ser un éxito Y si se la traga Va a ser un éxito No mames Me ves a la verga Si se pasaron de pegarle el chicle Me ves chicle el cabello Mi gente Resulta que Vamos a hacer A robar un A robar Un este Un árbol de mangos No mentira Una palmera de coco Y Aquí Chango Digo chanoc Este Se va a subir a la palma Para agarrar unos ricos y deliciosos cocos Claro que si Quien sabe donde nos vamos a comer Pero bueno Hay norte mi gente Por eso hoy no hay pesca ¿O no doc? No esta feo Esta es la agua revuelta Y no se puede Esta muy muy feo Vean Carlos Si ya vieron que esta feo Se prepara Se pone en modo coquero el hombre Si Se pone en modo coquero A ver si me escuchan Porque hay mucho viento Pero trae micrófono Que el micrófono esta madre Para que escuchen Pero bueno Me van a envidiar todos ustedes Nada mas de ver Lo que me ando comiendo Esta Esta Te apesta Te apesta ponerte Cloro Suavitel Una puta madre Es que es inevitable Cacarlos Ah y se va a poner el chor El chor El chor El chor cagado Fue para que me subiera otra palma Wey Aquí estaba el culillo de Cacarlos Ay diosito El puro nectar A su madre Que rico Ya se este paro Ahora ir aca Huelele Chupa al espichón Que aca no le hace mas el cuento Que los putas La verga A ver subete tu Es que yo ando malo Ayer caballé mucho Ayer caballé mucho Me chingas güero Buen Oye que vende chicle Buen Oye que vende chicle Ya quita la perca Ya quito Me da pena No me da pena Si me ha he visto al culo No le da pena Le da pena regarde Robando Cocos parts Esa madre padecen unos popotes en vez de piernas Y este, ese es el otro popote A la puta madre que te golpeaste de chiquito Te quedo hinchado, cacarlo Todo lo que tengo que hacer para darle es comer a estos hombres Ahorita se van a los traileros y nos violan a los cuatro Que rico ¿Lo vamos a comer aquí o lo vamos a llevar? Pues para llevar, ¿no? Aquí estamos mal parqueados Espérate, espérate Madre, le hace más al cuento que caperucita roja con los tres cochinitos Verga Yo te sigo, yo te sigo Si quieres te hago un puto camino, vete a la verga Ahí está el machete Puta madre Ahora, jícola Vendejete Están perros, verga Agua, 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 agua Agua y te caes, verga Entonces, ¿cuál es esto? Estos están verga, güey Aquí ellos también Todos Llévate todos Eso, cacarlos, eso Sube, Pelayo, sube Sube, Pelayo, sube Sube, Pelayo, sube Sube, Pelayo, sube con Sube, Pelayo, sube Sube, Pelayo, sube Se agarran a unos jarochos en campeche robando cocos Sube, Pelayo, sube Sube, Pelayo, sube Su puta madre Una puta iguana Una puta iguana Una puta iguana, hijo de verga Este está buenísimo, güey Buenísimo va a ser el verga Que te vas a pegar Si te caes allá arriba, hijo de Eso, Pelayo Vente ya Este ya están feos Hijo de su puta madre Hijo de verga Hijo de verga No, caca Aquellos, eso ya están muy Hijo de su puta madre Si lo vas a tumbar tú Es un chango, hijo de puta Lo digo por la cara No, la verga No te vayas a caer, hijo de verga Uy, se le vio el huevillo ahí Vamos por la otra No, esta es la verde Eso, mira los cocones que tiene Mira, esta más bajita Caki No, esta es la verde Cacarlo Esta más bajita Agarrame, me voy a subir yo entonces Yo me subo, pero pásame en esa playera Porque me voy a rayar los brazos Pésame tu playera La agarra aquí para quitarmela, güey Ahora se me olvida Se me olvida esta puta madre Me regreso desde Veracruz Combinando por el agua como teotere Ay, que chida Verga Apesta a culo esta verga ¿Cómo? Lomo, no, Benaflón Quítate de esa camisa, güey ¿Será? Sí ¿O sí? Se me va a ver muy bombacha Uy, no te doy Ya, hijo de puta No, pues se va a volar Sube, me duele un huevo, güey Lo apreste ahí con esa madre Vente, vamos pa' allá Me recoge si me caigo, verga Yo nunca he hecho esta madre Yo nunca había visto a un venado subir una palmera He visto chagos pero venados, no Ahora, hijo de verga Nunca lo he hecho Y no creo que pueda hacerlo Quítate los zapatos, güey Están grabando hacia arriba, pendejo Todavía no me subo Yo pensé que estaba subido Dije que rápido es que hasta arriba Miren, nada más, miren No sé si pueda, güey Vamos a la hace esta verga Abre, ándale Con los pies, verga Con los pies Con los pies, güey Ay, voy pa' arriba, cállate Vas muy lento, hijo de la verga Si vas con carrera Pues súbete Sube, venado, sube Sube, venado, sube Sube, venado, sube Esto de acá, güey Esto de acá Esto de aquí Te deja lleno Pues apuro, hijo de la verga Los de este lado, güey Ahí va, uno Uno Ya se cantó Dos Para que te calles, los cinco Tres Los de este lado, está más grande, güey Déjame agarrar, güey Por eso estoy diciendo que los de aquel lado Para que te canses una vez Te va a cazar, güey Yo no juego Ya viste, güey Abre, la trepa, nosotros ¿Qué? Está cazador, ¿verdad, culero? No, es que mi pene no me ayuda A tener una buena En chile Un manjar Loco, como verga No voy a poder Déjame subir mal La verga Mucho fuerza, mística Me duele la ingle Amigo mío El puño de una perillante Voy pa' arriba Va bien, va pa' abajo Va pa' abajo Voy pa' abajo Dale, que Carlos Tú eres el bueno La verga, no me cansé Estoy bien bajito, güey Tú eres el mamalú ¿Otra vez? Dale, cacarlo Dale, cacarlo Ya te ayude con cuatro Con tres, güey Dame esa madre Puta madre, mi gente Bueno, pero bajé tres Bajé tres Es que esta puta madre Es pa' chango, verga Y yo soy venado ¿Cuál es, tío? ¿Los de este lado o con los de aquí, güey? Todos los que puedas, güey, verga No, esa es la verga Puta madre Ya me cansé la verga Dale, cacarlo Dale, cacarlo Dale, cacarlo No, vayas a miar el tonto Dale, cacarlo Tío, de la verga Está miando la palmera Pa' que tenga mejor coco Más calidad Más sabor, más sabor Agárrame esta verga No, esta No, mentira Ven, ven, ven Chupa No, dame un poquito más arriba, güey ¿Por qué te lo pide? Sí, güey ¿Por qué te lo pide? Llego más arriba Sí, güey Te voy a subir arriba Me voy a subir arriba Le voy a tirar todo La verga Míralos aquí los cortos, güey Es que el chamaco es un chango Puta madre Míralos Hijo de la verga Míralos con curia Que me los está reventando todos Qué perra la changa Eso es tan buenísimo Dale, dale, hijo ¡Cuélgatele! 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 ¡Vente con él! Puta madre Pachango Está perro, ¿ah? Está perro ¡Míralo a virga! ¡No mames! ¡A la virga! ¡A la virga! ¡Hijo de la virga! ¡Puta madre! ¡Hijo de la chingada! ¡Y con las patas! ¡Hijo de la virga! ¡Eso! 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 ¡A la virga! Puta Tarzan Versión pirata ¿Viste cómo la tiró con las patas? ¡Loco! ¡Hijo de la virga! ¡Hijo de la virga! ¡Hijo de la virga! ¡Ya no tiene, pendejo! ¿Qué le busca? ¿Qué quieres que te den? ¡Los reyes magos el regalo! ¡Allá arriba! ¡Qué puta madre! ¡Agué! ¡Te caes verga! ¡Ah! ¡Ah! ¡Loco! ¡Eres un chango este verga! ¡De verdad de Dios! ¡No vaya a ser que se caiga! ¡Ahí bro! ¡Ya! ¡Ya estuvo! ¡A verga Cacardo! ¡Eres un tigre Cacardo! ¡Faltan los de allá! ¡Mira! ¡Faltan! ¡Faltan la otra palmera! Me subo una palmera de coco, dice el vato Un vale de allá En locochón que ves ando buceando Que digo que a mi vale Dice, voy a bucear como dos o tres horas en la mañana Después voy a la casa, me subo una palmera de coco Después me hago una chaqueta Y después me pago un tiro con el pinche taníbal A la verga A su puta madre Ya tenía un chingo de años que no hemos subido la palmera de coco Está bien fácil, no mames Sí, güey Quisiera verte Ay, la verga Yo no me hubiera encantado, güey Hay que apurarnos Porque allá viene el chile Ayuda, hay una penejada Que no lo gastaste tapeo, güey Sabía que penejo No mames, no fueron los casos, güey Fuga Mira nomás La madre, güey Verga No mames Así se traga esta madre cuando Esta es la verga Esta boladarita salió Pero no fuera lechita Porque se le va hasta el gañota La verga Mira cuando la quieres Enséñale que traes una nalga No te enceras que es lo de croquetas Chingada madre No, 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 no Andas de croqueta Andas de croqueta Se grabó a cada vez Ya, su madre Ah, hijo de la chingada que le llegue aords Una nalgadota Te va a pegar Buenas, buenas, buenas Estamos aquí pescando pescado No, 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 no No, no, no ¡Hueja! No manches, ya. ¿Sabes qué? Olvídate de esto en Navidad. Ya cuelga, tío. Cuelga y pasos. Mi gente, mi gente, venimos a comer alitas de pepencha. ¿Cómo la ves, Carlos? Mi madre, esa madre. Es la que agarró, dile. Es la que agarraste. Agarraste una pepenchita, pa. Espérame, déjame concentrarme en esto, que no puedo ponerlo. Ahora, te ayudo, te ayudo. Te ayudo este. Te ayudo tienes en culeco, digo. Ahora, a ver. Ah, pero lo agarras acá arriba y pudes. Como palo, vaya. Ay. ¿Cómo la agarras? ¿Cómo la agarras? Así la. Así la bebé. Como si estuviera trapeando. Míralo, mira. ¡Ese me antojó! Imagínatela poniendo de bufán. Tocala. Mira. Tocala. Mira. Ya sabes que sí, papá. ¿Cómo? Ya sabes que sí, papá. Ay. ¿Quién era se fue agarrar? Venga, me lají bajo la barra. Te voy a dejar el pedazo, Dios. Ay. ¿Vas mejor tú? No, mejor yo. ¿Te quedas más con el niño? No. Con el cabello. ¿Qué? ¿Qué es? Vean al abuelito café así, del negro. ¡Ay! 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 ¿Te gustó? ¡Ay! 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 Ya me toreaste. Ya me toreaste. Hoy en la noche sí lo va a pegar. ¡Ay! ¡Ay! En cámaras se presta, pero cuando lo estoy castrando en vida real... Ya cálmate, bro. Ya cálmate, bro. ¡Ay! 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 Me rascas con mi barra. Me gusta salvarte, ¿no? ¡Ay! ¡Sexo duro! Sí. Pero... Espérate. Venga, te voy a dar. Venga, te voy a dar. Venga, te voy a dar. ¡Venga, te voy a dar! Venga, te voy a dar. Venga, te voy a dar. ¡Ay! 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 Ok, ¿no somos los que...? Somos perras. Sin cola. ¡Perras! Sin cola. ¡Perras, colegio! ¡Ay! ¡Ay! Ya, 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 ya. Compórtate, por favor. ¿Que fue? ¿Que fue? El de hace rato, el de Que se le perdió a ti ¿Que fue? Que se le perdió a ti Cacalo, tu ya probaste esta wey Pruébala wey, también mira Esta Esta Ya le eché aquí a esta Pica chido, esta buena Pero yo la prefiero así simple Así es No entiendo como Pueden freir la cebolla Y se la comen así para botanía Esta rica A mi no me gusta la neta Esta rica Yo prefiero una Que madre es Pero esta si me gusta Ya le llego el internet al niño Ya se le dejó de estar enojado Porque estaba con Sigue mi gente, cada vez que llega a un lugar Llega pidiendo el wifi Y con una prepotencia Dile wey Hey, este internet no sirve o que? Me voy eh, me voy ¿Como fue su palabrita? Me han decepcionado Me han decepcionado Me han decepcionado Carlos Oye el mamoncín Pidiendo el cappuccino Pidiendo el cappuccino Pidiendo el cappuccino Pidiendo el cappuccino ¿Pero no tiene nada que ver con Tu actitud de Calichile? ¿Como fue? Estuviste mamón Me habían decepcionado Ay, güero Así que te ponías con Cancún No, no, no Si es cierto 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 Se te sube la fama de Carlos La fama te cambia La fama te cambia La fama te cambia La fama te cambia Si Que voy a hacer con estos niños Que vamos a hacer con estos niños Dos Encerrarlos No, lo que le hace falta Es un coidon Es lo que tu voy a dar Igual en tu puta madre Te me agarra el chile wey ¿Por qué? Si es mio no? Ah si, pero allá en el cuarto La chichita Chau mi gente Quítamelo 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 Quieres hacer la bata Para perdonarsela Quieren que vea Que el bata No, no, si quiero papa Si Nada más una Nada más una porque estoy a dieta Si, si, si No, porque voy a traer el papa ahorita yo Y tu me la vas a querer agarrar también Obviamente Es sorpresa Hueva Te di dos Me da cuatro Se ven raras, eh Ah, el chilimón Es que es mamado Ya, era lo que le faltaba Echamos salsa a la del güero Deja de tanto Échale a ver, le echo esta Le echo esta Le echo esta Le echo esta si quieres Ya rezonga, ya rezonga Semejante mojoncito Ay que se lo vaya mal a chingada Vamos al rato Oye Me llegó un seque de marcado Hoy si, hoy si te la ganaste güero Perdón Perdóname que te lo diga mi güero Perdóname Pero hoy si se la ganó Si Entre los dos irá No vengo la yali Lo bueno es que te vamos a agarrar lleno Para sacarla con llena de pajones Embarrate Me la vas a asurrar Como si hubiera embarrado un Nutella Ay que rico Ya me dio hombre Me la vas a limpiar después Ay viene, ahí viene, ahí viene Mañana Mira nomás Gracias, esta es? La mía Gracias Esta es la tuya pa' Vamos a comer esta nada ¿Dónde estoy? A dieta, yo le pido cipiña A dieta A la madre güero, parece pulpo Su madre loco, viste Se la, con más ganas se la trago Si, esta comiendo bien el niño Mira este trago Está buenísima madre Quiere de comer a suyo En mi ranto no hay Mira nomás Mira que a Carlos también Que hijo de su madre Loco ya realmente Están dejando las papas Vamos a dejarlo Osea Me están quemando mis Mis hands A ver aguanto 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 A ver en el dedo Me muerde y me pega la rabia A ver güero Si güey Voy a agarrar un tenedor Voy a agarrar un tenedor Te lo voy a llevar Para sacar el filo Para acá milete No, llegamos tarde Porque a estos individuos Se les ocurrió Bajarse a robarse los cocos De una cuerda ¿Qué quieres? Me meto mal Me meto mal Me meto para la carne aquí Mira parecen Una araña Se suelen las palmeras Por la cara Dicen que parecen una araña Pero cañón ¿Cuántos bajaste? No sé No sé Eran como 6 Como 7 o 8 Yo bajé 3 Yo bajé 3 Primero bajé 4 Y después habré bajado 6 Bueno, ¿cuántos bajamos? No sé El güero bajó uno Pero de la cara era chiquita ¿No? Ajá Ponle algo abajo Bueno, lo traemos en la cara ¿Verdad? Como... Unos dos de cocos No sé que hoy no toca tanto cocos Ya, ya, ya Vamos ¿Tú duro? Falto ya Ya no, ya Si lo rompe Le rompo el... Sí, sí Ya, mi gente Vamos a comer De todos modos Vamos a comer, mi gente ¿Cómo? Tú puro zanahoria, güero Porque estás aquí ¿Cómo? Mira, llévate todo para allá Pero no me mandan ustedes para acá No, voy a agarrar Dicimos que no como hombre ¿Seguro? Como hombre que somos Seguro ¿Y para acá? Aquí quiero Gracias Mi gente, lo voy a poner Unas hamburguesas Con piñita Haguayana Queso Haguayana Carne de la gruesa Queso Y extra chupirul Gracias Se llama Haguayana ¿Y que el queso se va a tomar una iguana? Una Haguayana Pero sin piña En tono Haguayana, bestia Sin piña Nos vemos, mi gente Besen unidos Lo prometido es deuda Lo prometido es deuda Jejejeje Vamos a cenar lechón Y lechón aullador Ese es el más mejor Es de granja No es montuno Es de granja Ay bebé esto Ya tengo sueño Luco Ay que piensas Una puchita Me ha dado un chinguchis de la madre No tengo sueño Ay bebé Acá me me vio que me vio que me vio ¿Qué piensas? Eh No Ah No vio que Sin moriras Porque Se me baja la excitación Ay Ya, hasta mañana Con placer, bonito tu pedo por cierto Ya no me voy a meter Yo no me voy a meter Yo no me voy a meter, yo no me voy a meter Yo no me voy a meter Yo no me voy a meter Vamos a ver quién tiene más fuerza Ahí hay un cochidito pareándose con un changuito Ay mi vida Chale que a Carlos te gana Toda la yuca te está untando Ahora sí, ahora sí Ahora sí Pangan, 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 pangan Por el copse Chale que a Carlos Pangan, pangan, pangan 93, 93 Buen palo el de ustedes Debería más el puto vergazo que me hiciste Vergazo, vergazón A la verga Mi gente La neta ya nada más Eso fue una simulación Ahorita nos vamos a parear de verdad Y nos vamos a dormir Porque ya no, no mentira ya mi gente Esto nada más fue para perder el tiempo Y para hacerle reír un rato a ustedes La neta yo estoy esperando que se pasen estos putos videos Son las 1.27 de la mañana Estamos pasando la memoria de la Canon La memoria de la Sony con la que están viendo La memoria del dron Que nos prestó mi carnal memo Y bueno Este Espero que les guste este video Este Mañana vamos a irnos ya para Veracruz La neta espero que Pasemos a comer este Peje lagarto Si no pues ni modo La neta si queríamos comer peje lagarto Bueno yo más que nada Porque si quería probarlo Pero bueno Yo también Ya estos ya comieron peje lagarto Yo tampoco verga Yo tampoco Pero se comieron una verga cruda hoy Digo una barracuda Ahí está Esta Me duele la quijada Me pegaste un rodillazo No sé Yo no me sentí un grudillazo En la tromba Verga A mi no me gusta la cebolla Loco Es esta madre Viste No me tienes que decir Lo que tengo que hacer Oye Entonces a ver Ehh No sé loco No sé qué hace con esto Viste La mala Tengo yo creo que El todo lo que necesitaba Son camarones empanizados Viste Con un taquito de pibilo Para que chacan Y Ramal Quiere consultar contigo esto Vamos a ver Que se Que no sabe de malas cosas Eh Huevo con 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 ¿Con qué lo pediste boludo? Ni yo sé que me entajeron Tu comételo Pelotudo Te ve rico Ahí estamos mi gente Eso me pedimos Último día en Tabasco Mi gente Mi gente Mi gente Me bajean A Se bajó a miar Me bajean Y escondiéndose de la gente Y todo el balcón Me estoy haciendo Es que me baje a miar Aquí Al río Grif 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 Ajá Al río Grif Al río Grif Al río Grif Y me puse Y me estaba escondiendo Una doñita Que estaba abajo De las escaleras Y de repente Me llega por detrás De ese puto barco Y todos viéndome El chilillo Vaya a llencer La riata Mi gente Y de repente De repente Me sale Esto es una maniobra muy peligrosa, che. Gente, pueden grabar una escena muy pasada de verga, o pueden grabar cómo nos quedamos sin dron, sin tener dron. ¿Cómo le vamos a deber un dron? ¿Cómo vamos a pagarle un dron a Memín Pingüín? ¡Suscríbete al canal! 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 Ponle una frase para que la diga. ¡Diablo! Ya, me gustó. ¡Yes! ¡Hey! La del hotel. Ah. La de Atacel. La de Life es better at the beach. Eh? Life, Life es better at the beach. Life es vida. You know how we do it. Damn! Damn! Ajá. Life is better at the beach, life is better at the beach, I'm at the f***ing side of a beach. Life is better at the beach, life is better at the beach, we are in Tabasco, we are in Tabasco, you are we, we are in Tabasco, ya no me acuerdo. I am from Veracruz, I am from Veracruz. I am from Veracruz. I am from Veracruz. You are on the floor and the beach. I am from Veracruz. You want some... You want some vocals. I am from Veracruz. And the beach. If you don't understand me, I'm going to go to the bathroom. I want 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 to go. I want to go. I want a Tego Gol. No. No ya. Más al rato... I'm going to go to the pool other get up, you know? I want a Tego Gol. Más al rato. I want a one. con I have I have I have I have nice no I have a dog but it's nice you know how we igual tengo gol chopontillation chucumitation esta como el compadre ese que le decía no me toque eso pum pum al cuicui de mi compadre pum pum al cuicui de mi compadre you know you know how we do you know what I mean suck my dick que tienen que hacer cuando vayan a Estados Unidos en inglés que tienen que hacer cuando vayan a Estados Unidos si Hablando en español o en inglés? Inglés Inglés Ah ok You know No me escupas Es que loco no me puede No me puedo poner en serio wey Está chiqui chiqui en la madre Eh... Ah... I like... I like... Confía en Donna Dile como la gente a María I like... City... You know... United States United States Wanihu Pizza Hut Coffee and Donuts Italian Coffee and Donuts Coffee and Donuts Yo lo sé Pero me da miedo esa madre Para eso Para dentro de los 8 días Eh... You know... I'm speaking... And... You know... A ver... Ahí viene el chilango Dale venga No es que venga el chilango Es un chilango Ajá Es que mi gente Este vato no lo puede poner en serio Conteste No de verdad Te lo juro por Dios A ver... Eh... You know how we do Pero como que quieres que diga? Eh... You know Eh... Es que dime como que es Eh... Eh... Que tan bonito esta Veracruz Y... Y todo eso en inglés Veracruz es so beautiful man So really So nice Eh... Have a nice beach Everybody fuck The people is... Everybody... Eh... Quack Everybody... Pick Everybody pick Eh... Me... Por ahora si que... I.W.A. y Tegogol Leque... Tttt... Jajaja Y... Chumptelation You know... How we... Suaderismen And... Excuse me So... Maliai Cmi Pitche Fue lo que aprendí en secundarias Voy a instaurar de pichequisa Fue lo primero Que lo único Pero hasta dentro Mando un saludo Eso es todo Eso es todo Si sabes quién es Fue el que agarró la caca es más fácil que te hable todos aquellos que quieran aprender un lenguaje rustico milenario con el que puedes sobrevivir a ya en eeuu o quieras ir a mérida o a yucatán yo te puedo enseñar más que nada el acento, el idioma, el dialecto, hijo de puta, hijo de puta lambón, mamabicho, carepicho, medelicho, como huicho yo no hablo como argentino, viste, yo soy sencillito y carismático, viste ahora estamos aquí en la central de tabasco, bueno loco que te puedo contar, no se me va el colombiano también, cuéntale cómo está el colombiano viste loco, yo estaba tirándome una flema ahí en la banqueta, yo vayale papi, mandale saludos a la banda, vayale el culillo, eso es todo papá, estaba yo ahí tirándome una miada, viste, y yo dije no, no va a pasar nada, yo cuidándome a una señora que tenía ahí de reversa y bueno loco, concha de tu madre, la concha de tu madre, y de repente, viste loco, me salió de la nada un puto trailer atrás de esos cannes en el agua y traía, viste, un concha de tu madre, traía unas viejas gordas arriba, que me empezaron a reír como totola, viste y a mí el pipí lo tenía grandote y del puro nervio se me puso chiquitito, el pedo que ya no lo pude sacudir vayale papi, saca la mujerra viste loco, Tabasco, Tabasco es una ciudad muy bonita no mames, no, pero, el chile pues ya vámonos, porque ahí viene el chile una tras otra, una tras otra, y todas se acoplan, saludos para los asesinos una tras otra, una tras otra, y todas se acoplan, mi hermano, cuando gustes, te puedo dar un curso en la página de Urban Roosters este, para asesinos, el rapero, no vayan a pensar que para asesinos, el chiste que todos me vieron el cayuco, mi gente todos me vieron el cayuquito no, 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 como no estaba dormido entonces como no, che, boludo oye, para mí que ya nos dejaron en tabaco oye, dile, fiche tenemos 10 minutos grabando y hace 5 venía son mamadas, hijueputa si, loco no, hijueputa, el doc no este, me cae mal este, hijueputa el doc luego va a ver, el video va a decir hichueputa, me estaban diciendo, hijueputa y lo voy a hichueputear pero son mamadas, mira nomás, es un tremendo bollo fuck my dick no, yo por dios bueno, ya vieron como tenemos varios acentos mira que pues, es mio y cada vez se van añadiendo más se van añadiendo más yo soy mexicano, no, no yo soy yucateco no, 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 tú eres un careverga que estás entrevistando a un futbolista por eso, yo pues lo hablo como yucateño Habla como tú quieras, pero entrevistas a un futbolista, pendejo. Ya viene la puta camioneta. En inglés. Mira, y con la puta, ¿cómo ves aquí a Tabasco, cabrón? Es una ciudad muy bonita, es una ciudad complicada. La defensa de la camioneta que viene allá es un poquito rígida, pero la delantera se la lleva por completo y esperamos llevar unos, aunque sea unos pozolazos de por acá y ganar este partido. Ahí viene la camioneta, boludo. Vámonos. Son un desmadre estos chamacos. No sé qué hacer con esto, hijueputa. No sé qué hacer con esto, hijueputa. ¿Usted cree que me puse a mirar allá y cuidándome de la gente que viene acá y enseñándole el chile a los que vienen del barco allá? Hijueputa. Todo el chingada macanón me vieron. La señora parece que la habían atropellado, tenía los ojos saltados, hijueputa madre. Porque quería ver lo que había, no veía nada. Ahora, cara de chile, respetame, boludo, respetame. Tú vas a meter un culiado, ¿viste? Bueno, mi gente, ya nos vamos para Verga Cruz. Ahí estamos, extraño el olor a caca. Y bueno, vámonos para Veracruz. Besito en el culillo. Y siempre que a Carlos se anda miando. Lo vi, lo vi. Y el reglador está bien. Vámonos, vámonos, vámonos. No, no le abran, no le abran. No le abran. No, 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 no. Hijo de su puta madre. Chabaco mío. Me dejó terminar de mear el hijo de la mierda. Hijo de su puta madre. Ay, Dios, neta, no terminaste, pa. No, güey. Bájate. No, vete a la verga. Bueno, bájate y se avanza, me quedo parado. Andale, ole. Nada, qué más. Esto es más solo. Y como siempre, a Carlos orinando. Puta perra madre. Oye, bastó hace rato, eh. Y como siempre, a Carlos orinando, miando el chamaquito. Míralo, cómo le cuelga el chis. A mí, la pantorrilla, la pantorrilla. ¿Viste, loco? Viste, loco. Está cagando, está orinando. Che, boludo. ¿Qué es esa madre que te cuelga? A su puta madre, se te metió una anaconda por ahí. ¡Lipaje, lipaje! Tú estás loco, ¿viste? Viste, che, ¿viste? Este es una mierda, mi gente, porque... A la verga. A ver si me la encuentro, porque hace frío acá, güeputa. Ven, para que me la sacudas mejor. Vas a ver tu caite, cabrón. A su puta madre. A verga, para bicho más chiquito. Sí, como siempre, mi gente. Me la plomo meando. Míralo, míralo. Soy ser humano, por más... ¡Hola, hijueputa! Está viendo que parece un pinche chucumitín. Hace frío, verga. Oye, no me dejan mirar en paz, ustedes, hijueputa. Dale, dale, dale. No pierdas el tino. Porque si lo pierdes, te meto el pepino. ¿Qué fue? Nada, verga. Estoy haciendo la emoción. De lado de la sierra, ¿no? Si están aquí los coyoles, no están allá en la sierra. No, los tiren. A ver, ¿quieres más? Toma, voy a levantar los que están ahí. A ver, voy a ver si sirven. Están verdes. No, pues yo los veo morados. Ni modo que van a estar morados. A los que voy a que están verdes, no sirven. A ver, pues rompelo. A ver. Verga, pendejo. Otra vez orinando, cari, verga. Tú eres el que nos dio la... Ya estuviéramos llegando a Veracruz, pendejo. Tus mamadas, cacarlos, que esos son los mejores coyoles que existen y que la verga. Misión fallida. Misión fallida, mi gente. Estaban verdes. Mi gente, mi gente, mi gente. Ya estamos en... ¡VERACRUZ! Aguas, aguas, aguas. Soy el doc, soy el doc, tirando luces altas. Hola, hijo de tu puta madre. Tiraría las luces altas, pero no tengo luces altas. Gracias a Dios que hay luces. Es que hay luces, bendito. Yo como que puse dos velas. Mi gente, ya estamos en Veracruz. Me voy a estacionar para que la gente nos diga, oye, cabrón, sé responsable. Deja a hablar pendejada mientras conduce. Entonces ya, aquí estoy. Ya estamos en Veracruz, mi gente. Dios bendice a todos los que le echan ganas, que tienen disciplina. ¿Qué te pareció el viaje, güerito? Súper chingón, la neta. Cansado al final, como debe de esperarse, sí. Muy cansado. Pero muy, muy, muy chingón. Ya lo vieron ustedes ahí. Está súper chingón. La neta, la neta, mi gente. Nosotros vamos a seguir firmes y vamos a ir hasta fuera del país. Y vamos a seguir recorriendo todo Veracruz y hasta donde nos quieran ver. Exacto. Carlitos. Gracias a nuestro amigo Jaime Olmox. La neta. Bendecirles. Besito en el culillo. Gracias, carnal. Gracias, mi doc. La neta, te la rifaste. Tu buena compañía. Una excelente persona. Beso en el culillo, mi doctor Simi. Ahí estamos, mi gente. Y estamos aquí. ¡Pescado, pescado! ¡Soco los pedos! ¡Del lado! Me abrí la cabeza por sacar a un hijo de su puta madre que se estaba ahogando. Es que para eso está. Para eso eres salvavidas. Son salvavidas, pero también entiéndanlo. Son salvavidas, no salva pendejos. Un beso en su culillo.